Al inicio de la serie turca mi amor volcó, veremos un accidente de caballo que sufrirán tres niños que viven en la finca que pertenece a Ali Hikmek. Los involucrados serán su hijo, su sobrino y la hija de un capataz del lugar. El caballo deberá ser sacrificado y la pequeña será desterrada, ganándose el odio de Ali en el proceso. Pasarán 10 años cuando un día el padre de Zeynep, quien fue la pequeña que fue desterrada, desaparezca al salir al bosque. Su hija decidirá tomar un avión para regresar a la finca y buscar a su padre. Cuando llegue tomará un caballo y saldrá hacia el bosque. Gok Han la seguirá para averiguar quién se ha llevado su apreciado caballo y en el momento en el que ambos se vean, no se reconocerán. Pero cuando lo hagan, todos los sentimientos volverán a surgir. A pesar de que se sienten atraídos el uno por el otro, la familia de esta joven no acepta que ame a Gok Han y se comenzará a revelar muchos secretos que serán letales para todos. Bueno mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca. Recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijados que los voy a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. También saben que les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el vídeo y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.